Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El Centro de Día comenzó su actividad regular del 2014 con una matrícula de 110 niños y niñas de 3 a 13 años y 5 egresados. En este informe conocemos cómo arrancó el año, cómo disfrutaron los chicos de las vacaciones y la escuela en verano, las clases de apoyo para comenzar con todos sus estudios y la obra de ampliación que está en marcha. Muy buenos días. Iniciamos el año 2014 con mucho entusiasmo, como siempre, como requiere este trabajo, que día a día nos esforzamos cada día más para que los nenas tengan mejor servicio y más cariño y contención. Y bueno, como todos los años, nos egresan los nenes del jardín maternal y nosotros los abrazamos, los esperamos con muchas ansias. Este año van a egresar alrededor de 12 o 14 nenes del maternal y tenemos 5 nenes que van a egresar desde nuestro centro. Como siempre les hacemos una despedida, los nenes no se quieren ir, pero tenemos la suerte que se ha integrado el grupo Envión y ellos los van a recibir luego de nuestro egreso. En pocos días van a egresar también más chicos y vamos a tener una matrícula de 110 nenes. A esto, bueno, se complementa el trabajo que realizan las profesionales de fonobiología, psicopedagogía, psicología y terapista ocupacional, que realmente están haciendo un trabajo formidable con el avance, el crecimiento que necesita cada chico. Y bueno, estamos preparándonos para la escuela, los que más les cuesta, ya están comenzando, ya hace una semana que empezaron a hacer trabajos individuales de refuerzo, ya sea de lengua y de matemática, que es lo que más les cuesta, para tenerlos preparados un poquito mejor en el año que comienza. Esperando, bueno, el inicio de clases con muchas ansias y, por supuesto, el agradecimiento de toda la comunidad que siempre está con nosotros, que siempre nos apoya y nos colabora en todo lo que necesita esta institución. Que aparte del cariño, necesitamos, si bien la municipalidad es la que aporta todos los insumos, toda la parte económica, edilicia, alimentos, útiles escolares, la comunidad siempre se acerca con donaciones de ropa, de juguetes. Hay gente que va y se dedica un ratito de tiempo para acompañar a nuestros chicos. En diciembre se terminaron los dos salones de atrás, uno destinado para hacer deberes y estudiar, y el otro sería un consultorio para las profesionales, para poder trabajar en una forma más cómoda y amena. Y ahora estamos esperando que en breve la gente de Obras Públicas se acerque a dividir el salón grande, porque también necesitamos otro salón. Como es muy grande, lo vamos a dividir en dos para tener otro salón de deberes o de un lugar separado para que se pueda trabajar en forma más ordenada y más cómoda, porque al ser tan abierto hay mucho ruido. Durante el año han pasado desde el informe municipal, han pasado el informe del programa Aprende y Apaga, un programa hermosísimo que cayó en Maipú, gracias a la ayuda de Daniel Colombo, que la verdad que estuvo muy bueno. La comunidad acompañó, más de 300 personas estuvieron esa noche, los nenes a pleno, todos los nenes con sus familias acompañaron también al centro de día y al programa, y bueno, esperando que en algún momento este programa vuelva a Maipú. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. ¡Gracias! Va a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Con motivo de los 30 años de la democracia, el municipio de Maipú junto con el Honorable Consejo Deliberante inauguraron una nueva obra de arte al aire libre, el Mural de la Democracia. Se encuentra en el patio del Consejo Deliberante y acompaña desde diciembre todos los momentos del Cuerpo Legislativo Local. Estamos ubicados en el patio del Consejo Deliberante. Acá se hizo un mural el día 10 de diciembre, se inauguró con la presencia del Intendente Aníbal Rapalini y con la presidencia de Javier Santarón en su momento, antes de que él dejara la presidencia de este Consejo Deliberante. Y se inauguró este mural en la cual, con los artistas Sirena y Olivar, estuvieron durante 15 o 20 días trabajando después de un convenio con Cultura en la cual fueron invitados y pudieron expresar lo que pasó o la idea de lo que pasó durante 30 años de democracia desde el primer presidente de la democracia, como fue el doctor Raúl Alfonsín, hasta el día de la fecha, como en estos sábados que también está en dicho mural y en lo cual estuvo plasmado y se contó lo que fue algo de la historia de nuestro país durante estos 30 años. La verdad que pueda estar en este patio, en el lugar donde se debaten las ideas y donde ha pasado desde el primer presidente del Consejo Deliberante, Delford Galante, hasta la fecha que fueron las personas que estuvieron trabajando en esta democracia, nos pone muy felices y además que podamos tener nosotros acá con este trabajo de estos artistas que son gente importante de la zona en la cual representó todo esto que nosotros vemos y vivimos muchos de nosotros. Por ahí gente joven, por ahí, ahí tiene que leer o tiene que ser contado tantas cosas que pasaron buenas o malas. Así que dejar este reconocimiento a estos artistas, también a la gente de cultura que dejó que en estas paredes de este patio del Consejo Deliberante, que siempre reconociendo a la familia Espina, que fue la que donó el lugar para que podamos estar hoy sesionando en este lugar, ya que antes no teníamos y era en la municipalidad, y podamos tener este mural en el cual representa los 30 años que vivimos en democracia en este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maipú te quiero limpio, sacá la basura todos los días a las 22. Mantener limpio nuestro partido es responsabilidad de todos. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de Agudos y Geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 17 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. Visitiva Agudos y Acción Social. Palom Azal. Organizando agencies. S�edor desktop limpieza. Technology ora tiene que saturar las villторыватras. stepping uwdel como Divor wieder. Gracias por ver el video. 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 ¿Sabe qué significa la palabra Navidad? El nacimiento en la vida para ti Jesús, Ignacio Le ganó su amor Nosotros también queremos hacerle un regalo Pero tenemos un ploder ¿Cómo se envuelve? Un abrazo y un besote Cascavel, Cascavel, lindo Cascavel Con su nota de alegría va anunciando él Cascavel, Cascavel, lindo Cascavel Con su nota de alegría va anunciando él Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 Gracias.